Asociación de Locutores de Santiago ALS Yo le mandé el título, señor director, por WhatsApp para que lo ponga Que la Asociación de Locutores de Santiago ALS Realizó, o celebró como usted quiera ponerle Porque es un encuentro Asamblea Ordinaria Entonces usted tiene imágenes ahí, coloque de ese gusto Colocando imágenes, digo yo, ¿no? Ahí, mira qué foto, óyeme, pero qué elegancia hay en la televisión Pero ustedes no saben por qué Ponle una foto a eso, señor director Hágame el favor, así como titulada ¿Cuántos compañeros tenemos ahí? Porque no voy a nombrar uno por uno, porque somos tantos Pero sí destacamos ahí a Pablo Marte, negro Peter Como presidente actual de la Asociación de Locutores de Santiago ALS Sigue intercambiando, señor director Esas imágenes de ese banquete Ahí está el negro Peter Puede subirle el volumen mientras... Si yo no estoy hablando, señor director Puede subirle el volumen a confianza A nuestro amigo Quien fue director de la carrera de comunicación de UTSA O en Santana También exponiendo allá Ahí tenemos la mesa Que compone lo que es el comité ejecutivo de la Asociación de Locutores de Santiago Así que mi saludo, mi cariño para todos ellos Ahí están Continúa el señor director Hay más imágenes Hay más imágenes Ahí está Nuestro querido Alexis Rodríguez Señor director ¿Y el título? ¿Para qué fue que yo lo mandé? Yo se lo mandé vía WhatsApp Digo yo ¿Quiere que se lo reenvíe? Entonces Ahí está nuestro Querido Alexis Rodríguez Ahí vuelve de nuevo Otra imagen Parecida ahí Así es Leo Tiene que ganarte el dinero Tú sabes lo que te pagamos a ti aquí Para que Haga el trabajo completo Así mismo ya Leo ha aprendido en el aire a arreglar A estericar Pues sí, muchos compañeros ahí Participaron y eso es importante Porque Las asambleas de las instituciones Oye mira, ahí estoy yo Ahí está Facenda Ahí está Arianna Guzmán Maybelín con suegra Muchos compañeros Ahí, ahí como casi no puedo figurar bien de aquí Ahí está Luis Veras Es el director de Santiago TV Ahí está, ¿cómo se llama? Adriano de la Rosa Ahí está Abel Martínez Que forma parte de la actual directiva De la ALS Américo Cabrera Estaba en la imagen anterior Señor director Le voy a mandar esta Que parecemos aquí dos modelos Le voy a mandar esta imagen Señor director La mandé Ahí estamos también Con los compañeros De la ALS Ahí está el jaque Con su engafado Y cuantas cosas Y su micrófono Del show grande Participamos En esa actividad Que se realizó En el club De los cronistas deportivos De Santiago La cual agradecemos El gesto De cedernos El espacio Ahí está Nave Ustedes saben Nave también Es locutor Aparte de ser Un ex diputado Y estar en el negocio De bancas Ahí tenemos Muchos compañeros Para no quedar En el vacío De no mencionar El nombre De cada uno De ellos Ahí está Nave Exponiendo también Eso es importante Su democracia En las asambleas De las instituciones Por lo regular Ahí estoy yo Con un amigo De la comunicación Ex vocero Del comando Sivao Central En su momento Era coronel Ahora es General Juan Guzmán Badía Hay un problema Ahí con Con el general Como que Quiere hacerme Competencia La ropa Pegadita Los hombros Pero muy elegante Así siempre agradecemos El gesto De Guzmán Badía Que ha tenido Con la comunicación Con los medios Y salió Con una buena relación Con los periodistas Con los comunicadores De Santiago Y del Sivao En su posición Como vocero Del comando Sivao Central Adelante Señor director Ahí tenemos Más imágenes Ahí hay uno Que le dicen Cepín Héctor Cepín La carpeta De Cepín Que los que se mueven Mucho Se destacan También Si no que le pregunten Eso a Yamira Taveras Gracias Señor director